tenemos el anuncio del siguiente evento de master do y konami vuelve a mejorar un poco los eventos hola qué tal se ve aquí con otro vídeo de yugioh master do esta vez vamos a ver todo lo que se viene con el evento de sincronía que ya se ha filtrado ya sabíamos que iba a ser el siguiente pero bueno ahora ya sabemos exactamente cuándo empieza y todos los detalles también empieza a partir del día 11 a las 11 de la noche de méxico y termina el día 21 a la noche eso quiere decir van a ser 10 días ya según yo el anterior venta bien fue 10 días está bien no es como el primer evento que nada más fue una semana y que sentimos que era muy poco está perfecto 10 días lo que no sé si va a haber mantenimiento porque la otra vez el mantenimiento fue antes de lo normal y bueno esta vez parece ser que no va a dar mantenimiento al menos que haya antes de lo normal como siempre pero bueno lo digo porque más abajito también dice algo como es posible que empiece después pero bueno luego también tenemos bueno toda la explicación bla 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 que el evento va a tener una lista de cartas prohibidas ilimitadas principal para ella consulta lista de cartas prohibidas ilimitadas eso quiere decir ya está disponible y también ya podemos jugar el evento bueno no podemos jugar el evento pero ya podemos ser salas con las reglas del evento votando ya podemos estar jugando el formato es muy bien y también nos dicen que las medallas pues bueno se obtienen si ganas empatas o pierdes pero no si te rindes lo genial es que también regresaron esta función de que vamos a ganar las mismas medallas si usamos nuestro propio deck o un deck prestado muy bien por ahí los también vamos a inferir que nos van a dar la misma cantidad de gemas si perdemos 50 gemas y si ganamos 500 gemas digo perdón gemas medallas medallas vale y pone ya dice todas las listas de cartas prohibidas ilimitadas bla 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 bueno vámonos a lo que es el menú vámonos al evento ahora sí como dije ya está la lista y por ende ya podemos ser salas de duelos pero bueno primero vamos a hablar recompensas según yo son las mismas que la otra vez son 2300 en total pero esta vez llegan hasta 11000 quiere decir hay mil puntos más que tenemos que sacar pero esto es porque también nos van a dar en un punto esto la base de compañero recogiendo flores según yo cuando empieza el duelo se van a estaquear las cartas y luego ya llega tu compañero pero bueno está muy bien ya tenemos algo extra algo nuevo y no nada más eso también si te vas hasta abajo la última es un título el título del festival de sincronía 2022 dando un poco referencia que tal vez nada más haya un solo festival de cada uno de estos tipos para un festival exigido un festival de sincronía un festival de fusión por año lo raro es que si nada más hay estos tres más el otro que ya sabemos entonces nos faltarían eventos pero bueno ah por cierto algo que se me va a mencionar este evento estaría empezando creo que exactamente una semana después de terminar anterior por lo tanto ya parece ser que vamos a tener dos eventos al mes o bueno por lo menos fue muy seguido este con el anterior esperemos que si sean más eventos al mes porque así ya tendríamos algo que hacer siempre pero bueno esas son las recompensas ya saben que de todas maneras vamos a tener misiones para adquirir un poco más de gemas y lo más probable es que lleguemos hasta 4000 gemas y bueno vámonos a información de la venta también vámonos a lista cartas privadas y limitadas como siempre la lo único malo es que no nos separan aquí es muy obvio que no vamos a poder usar ninguna carta de fusión ninguna carta link ninguna carta de exit entonces por qué no nos pone simplemente un asterisco acá que diga y no puedes usar nada de esto y ya las demás cartas que son del deck principal ahí sí te las dejo punto y aparte y bueno ahí están todas las cartas desgraciadamente como dije no podemos ver exactamente cuáles son las cartas que no son del extra de que para por separado ahora más o menos podemos dar una idea con las cartas que vienen por aquí por ejemplo las de 2 creo que lo más importante que creo que no estaban en en las anteriores van list es ésta si no mal recuerdo en el evento nr si podemos usar tres corréjame si me equivoco y también creo que el señor del tiempo también hay otro que está limitado a uno no me acuerdo si estaban los dos la otra vez o si no estaba uno limitado pero si hay uno limitado a uno y otro limitado a dos vale muy bien porque son de exidas y también no podemos usar el de ex suicida ya le prohibieron varias de las cartas incluyendo una de las cartas recién es que el anterior vez usamos y que pues vale menos cartas para el de ex suicida en dos maneras se puede seguir usando de hecho déjenme de una vez mostrarles por si alguien no tiene el tiempo de jugar pues puedan jugar algo no va ahí está el de ex suicida como dije quitaron una de las cartas no me acuerdo cómo se llamaba a chin la de haber dejado una copia pero bueno igual recuerden que pueden filtrar aquí lo malo es que a diferencia del evento nr donde nada nos poníamos nr prohibido y listo ya sabíamos qué cartas eran las prohibidas aquí no se puede porque hay muchas cartas nr es que son fusiones también entonces pues ni modo pero bueno más o menos aquí nos podemos dar una idea como dije está aparecen todas las fusiones y todo eso pero bueno déjenme ver si encuentro la carta rápidamente debe ser carta de magic trampas y aquí está explosión estelar era esta carta la usaba más para convocar a estos en caso de destacarlos listo es el ejemplo y también tenemos los de expresados la verdad es que están decentes por supuesto están promocionando las nuevas cartas de sincronía el primero es el deck de velocirroids que tienen las nuevas cartas tanto la moto como el lista cristal clear wing no puedo decir las dos palabras a la vez pero bueno también tenemos el de ups reintentar a esta plantas con un poco de nobles pero lo principal es la baronesa junto con el nuevo wolf y el otro por supuesto es el último sincro que nos hace falta el sincro dragón estelar majestuoso todo el deck de jonk siento que los dos mejores de ex son este y el de los de los velocirroids de hecho incluso creo que yo voy a usar esos de ex o sea ahora sí están más o menos bien como para que no tengas que invertir absolutamente nada al evento no tengas que armarte ningún deck pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios sienten que va mejorando o sienten que todavía le hace falta yo por mí no creo que nada más lo único que sí o sí tienen que meter ya es lo de las cartas prohibidas que podamos ver por separado las cartas que son muy obvias a las cartas que no son tan obvias las cartas del deck principal pues y también felicitará konami porque pues ya están haciendo bueno parece ser que ya están haciendo más eventos seguidos entonces la gente si va a estar más tiempo en el juego entretenida no tener algo que hacer por lo menos y también que ya están poniendo el anuncio desde no tantos días antes como la otra vez con el evento de n y r en donde nada más dijeron y va a ver el evento de n y r y en un ratito les vamos a dar la lista de cartas prohibidas ilimitadas sino que ya es todo junto porque la verdad no tenía sentido separarlos en dos anuncios pero bueno ya está todo junto ya nada más son tres días antes perfecto creo que vamos bien pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios ahora sí los estaré leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y también olviden suscribirse al canal para poder hacer más vídeos de yugioh master 2 nos vemos en la próxima bye bye